Hola, ¿cómo están? A todos ustedes que nos van siguiendo en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Entonces, quiero tener la oportunidad de poderles dar un mensaje a todos aquellos que tienen la idea o los que ya están en el proceso de inmigración, de desearles lo mejor en esta Navidad y sobre todo el próximo año 2019, que sea lleno de concretización en sus proyectos. Nosotros, en la empresa C-Canadá, estamos muy conscientes de la importancia que jugamos en el destino y orientaciones de sus vidas. Por eso, tenemos un equipo que está constantemente actualizado y sobre todo preocupado de su situación. De ahí que nuestro servicio va a ser siempre de acompañamiento y de apoyo. Quiero también desearles a todas las personas que ya están con nosotros un agradecimiento por su confianza, por el proceso que han iniciado y que en algunos quizás no va a ser la concretización muy pronto, pero sabemos que lo vamos a lograr tarde o temprano. De hecho, nuestros servicios no tienen un límite en contratación, sino que son ilimitados en el tiempo hasta que logremos el objetivo, si es que el marco legal y su perfil nos lo permite. También a las personas que están en el deseo de hacer un proyecto para Canadá, les deseamos que nos permitan orientarles, sino oriéntense antes porque es un marco legal y ese marco jurídico nos permitirá tener el éxito de vivir en este lindo país, de gozar con todas las prestaciones que el Canadá nos da, como la seguridad, un sistema de salud universal, las oportunidades de empleo enormes que hay y sobre todo vivir en un país donde tendrá el respeto, donde tendrá la educación para sus hijos y que usted no habrá ningún límite en cuanto al crecimiento, sino más que sus propias capacidades lingüísticas, su deseo de perfeccionarse en los estudios y su deseo de emprender, porque encontrará un ambiente favorable para que crezca tanto su familia como usted de manera profesional. Así es que, a nombre de SAI Canadá y de todo el equipo que nos acompaña, les deseamos la mejor Navidad y los mejores deseos para el 2019. ¡Gracias!